Buffet Este si es tremendo buffet Llenísimo ¿Cómo están? Buenos días Ya nosotros nos vamos hoy a turistear Vean mi outfit de hoy Está más que nada Por mi estilista personal Mi amor ya te viste mejor que yo ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Hay que tener estilo Si se siente en México Oigan, venimos a comer Y ahorita como me vayan llegando Los invitados de honor VIP Les vamos a ir cubriendo Hola, qué rápido llegó La primera Miren, ¿quién llegó? Queen Mary No te gusta, no te gusta ¡Mono! Porque le voy a pedir que he hecho un mortal ¡Mono! ¿Por qué no me dijiste que es? Ya llegó el mono Llegó El super saballín El super saballín Modo mono Vean ese pulpo Se está escondiendo atrás de la hierba ¿Ya lo vieron? Se va a espantar Hay que atraparlo ya Hay que atraparlo ya Amor, ¿eh? Amor Una chusa, ¿eh? Venga, cielo El brinquito, el brinquito, el brinquito Me quedo en el video aparte ¡Helma, el mano, el mano! ¡Gate! 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 Dale, ya, ya, dale, 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 ya, 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 sin pensarlo, ya, mi amor. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!